Un gallo Ya Hey que rollo La Real Squad en la casa pues Informamos Un nuevo integrante bueno ya de antaño pues El Montana Para los que no conocían Aquí está el Miller es nuevo y la de atrás se la rifa en el beatbox Y ahí va más o menos en la rola El Kloef Michael S y pues Vení en la cámara Mucha raza que seguramente va a preguntar Me salí de Real Squad y luego hice un grupo Soulmates Y ya publiqué otras que estaban en Real Squad Y alguna raza me preguntó Que por qué Soulmates ya no estaba Pues por algunas cosillas y se integró el grupo Decidí Pues decidimos hablar con este wey Hablamos todos acá y Andamos queriendo rearmar este pedo Sentimos que el grupo tiene para dar más Sentimos que podemos ofrecerle más buena calidad a la raza Vamos a empezar de nuevo Ahorita vamos a grabar una rola Que seguramente va a ser un hit Tenemos un video oficial Que este Todo bien También le tenemos patrocinador La Tifa Rifa Mexican Fashion Mexican Fashion La manzanita life Pues empezamos Vamos a hacer un poco el freestyle Nomás una dinamiquilla chida Espero que les agrade Y que nos apoyen en este nuevo camino de Real Squad Ya miramos bien Después nos probamos un poco Y dejamos de sacar material Pero esta vez vamos a ir con todo Esperamos que nos sigan apoyando chido Y que toda la raza esté al pendiente Después de las rolitas Les prometemos que ahora si ya no vamos a bajarle nada Vamos a meterle un puto hora de huevos Y pone el puto BeatBotz ¿Va a ser BeatBotz o va a ser la base? Nada BeatBotz Está ropa rifa que empieza Yo No 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 Escucha, compa, me dicen Montana La real escuadrilla está sonando en Tijuana Así que entiende que nadie nos gana Mientras disfrutamos tomando de la manzana A la manzana, pero la que yo le fumo todas las mañanas Mira, improviso, Dios así lo quiso Sabes, por el culo yo hago el voto de su patrizo Voy como se debe de ser Esta noche no dormimos, voy a encargar café Voy siempre con la improvisación Y mi compa en mi declaro que hay en el pintor Y ya lo sabes, me rima, te entume Los únicos marihuanos que no las no lo presumen Así que mira, yo tengo el nivel Le voy a tirar, a no, a nadie, 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 men Siempre vienen y están mocosos Yo soy marihuanos y estoy lleno de orgulloso La verdad no me importa lo que pienses Y si no te gusta perro, pues pégate el trense En las rolas, claro que bien ready Claro que improvisamos aquí en la casa del Benny Bien en el rap, siempre trae guagaños Improvisamos en el estudio de aquí de Villafontana En la RS, fue muy buen México Desde Tijuana hasta la Ciudad de México Así que entiéndenos, somos chavalas 14 en el evento, sabes que te enseño Del 14 de febrero de tu culo soy dueño Pero si estás buena, de rima ya destroza No te acerques a mí, si la neta eres moza Por eso compa, yo lo vengo sonriendo Ya para él esa madre porque el Miller me está escupiendo Le dan like al video Suscribanse al canal aquí de RealSquad Le va a aparecer la suscripción aquí abajo En un loguito rojo Ya saben, a Mexican Fashion, RealSquad No, si las que no me tienen agreguen en el Face Ya está como montando RealSquad Ya los va a aparecer Ahí los esperamos en todos los eventos Tenemos uno Lo esperamos De mi caspajón Ahí los Espérate Los esperamos en todos los eventos Tenemos uno el 14 de febrero Un Covash Nuevo Tijuana Otro el 28 de febrero Sí, el Miller va a acabar con la canción Voy a cantar mi canción Para todas las cañitas Emile ya tiene canción Sí, es de 16 líneas Gracias a toda la gente que nos ha estado apoyando ¿Cómo te sientes después de haber Tener la primera canción? Y con el Nazco Era un ídolo de Tijuana Ya todo chingado Gracias Gracias Ven, Diosete a la cámara